Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras de América Latina, porque hay delegaciones compatriotas latinoamericanos de todos lados. Bueno, hoy tienen una presidenta un tanto averiada, como diríamos en la batalla naval, pero no hundida, averiada únicamente un poco en un pie que seguramente muy pronto me recompondré. Yo escuchaba muy atentamente las palabras del titular de la Federación Argentina de Molineros de la República Argentina, un empresario. Y lo escuchaba porque no es común cuando uno asiste a eventos donde únicamente agrupan a sectores empresarios abordar temas que en el común y diario estarían en temas sociales, como el hambre, como la desocupación, y no los temas de la rentabilidad que parece por allí etiquetar únicamente al reclamo empresario. Pero en realidad, lo que plantea aquí España no es solamente un ejercicio de sensibilidad. Cuando él plantea los informes de la FAO con mil millones de seres humanos hambrientos en el mundo, 53 millones de los cuales están aquí, en la América Latina, no lo plantea solamente, creo yo, desde un ejercicio de sensibilidad, que todos, obviamente, cualquiera sea nuestra categoría o nuestra actividad, lo tenemos. Lo plantea, además, desde una perspectiva inteligente. La necesidad que tienen los empresarios de que haya consumidores. Para que haya consumidores tiene que haber trabajadores. Y entonces, todas las actividades finalmente terminan produciendo más y si además esos son buenos salarios, tienen mayores rentabilidades. Esto es una lógica que muchas veces no es comprendida. Y entonces, se cree que a partir del trabajo en negro o del bajo salario o de la desocupación como un modo de presionar sobre lo salarial, a la baja siempre, por supuesto, se logran mejores rentabilidades. Eso es, y permítanme decirlo aquí en el Congreso de los Sabineros, pan para hoy y hambre para mañana. Estas políticas de restricción del consumo de gente con poco poder adquisitivo producen grandes rentabilidades en los primeros tiempos, pero finalmente terminan estrepitosamente derrumbándose como sucedió durante los años 90, donde se había impuesto una política de desaparición total del Estado, de austeridad fiscal, etcétera, etcétera. Pero como a mí también me gusta hablar de números, yo quiero decirles lo que ha pasado con la industria harinera en nuestro país. En los últimos cinco años ha registrado su mayor aumento en toda su historia, acumulado un 32%. Aquí el amigo España decía recién también una actividad muy diversificada en lo que hace al término de las empresas. Si bien hay cuatro o cinco empresas líderes grandes, que seguramente también están aquí sus representantes, que concentran un 33% del mercado, tenemos en más de 139 pequeñas y medianas empresas el 67% de la actividad. Nosotros somos además también tercer productor mundial de harina, tercer o cuarto productor mundial de harina, pero no subsidiados, a diferencia de lo que sucede, y sin hacer nombres para no molestar a nadie, igualmente no están los representantes acá, porque esto es Latinoamérica, sin molestar a nadie, el primero y segundo productor lo son, pero con fuertes políticas de subsidios, que no hay que confundir con las compensaciones que nuestro país recibió el sector en el año 2007 a la fecha, y que son unos 1.300 millones de pesos aproximadamente, que son compensaciones precisamente para hacernos cargos del Estado, la diferencia, para no tornarla no competitiva, que hay entre lo que es el precio para abastecimiento interno, para mantener el acceso de nuestra gente a un alimento básico como el pan, y al mismo tiempo no hacerle perder competitividad a la industria, que además tiene, como él decía, una capacidad ociosa importante, no producto de la crisis, porque en realidad este bloque industrial fue uno de los que menos impacto tuvo, cayó apenas un 3%, entre otros bloques industriales fundamentalmente de carácter más sofisticado, a gusto motriz, etc., que tuvieron un mayor impacto. Entonces, me parece que plantear una agenda en Latinoamérica no debe ser casual, tampoco que esta haya sido una de las asambleas más numerosas, donde más delegaciones hay, tiene que ver también con la magnífica oportunidad que tiene la región para abordar esta agenda que nos planteaba España y que es rentabilidad, aumento de la producción, utilización de la capacidad ociosa y el fin también de abordar un problema terrible, un flagelo mundial como es el hambre. Porque la espiga no solamente representa el alimento, sino que además científicamente todos lo sabemos, los hidratos de carbono, de los cuales tal vez la harina sea su más fiel representante, es precisamente, y de acuerdo a estudios científicos, la base de la pirámide alimentaria. Con lo cual, estamos en una actividad en la cual tenemos valor agregado para no tener una primarización de nuestra producción y entonces generar trabajo. Al mismo tiempo, tenemos el objetivo de utilizar esa capacidad ociosa. Nosotros necesitamos aproximadamente, para nuestro mercado interno, unos 5 millones de toneladas, con una capacidad actual de nuestra molienda de 10 millones de toneladas, con los cuales estamos con capacidad perfecta para exportar el otro 50% y estamos hoy con un 36% de capacidad ociosa, mientras en el mundo hay gente que se muere de hambre. Creo que construir una agenda entonces ambiciosa con los sectores privados, los sectores públicos, a nivel nacional y también a nivel regional, más que un desafío, hoy constituye una verdadera y auténtica obligación de aquellos hombres y mujeres que tenemos responsabilidad en las instituciones públicas, en las instituciones privadas y también en las organizaciones no gubernamentales que abordan problemas de esta naturaleza, como pueden ser Naciones Unidas, FAO, etcétera, etcétera. Una característica también de la actividad y cómo se desarrolla en nuestro país. Yo les decía, la diversificación en las pequeñas empresas, pero además también sabemos que geográficamente tenemos una parte más que importante en la provincia de Buenos Aires, 48%, y en el conurbano un 9%, donde están localizados, y luego un 22% en Córdoba y un 12% en Santa Fe. Pero yo quería contarles de la necesidad que tenemos y de, ustedes lo habrán escuchado, en innumerables intervenciones, en la necesidad de agregar valor a nuestros productos, algo que también planteó España con mucha inteligencia y con mucho acierto. Es necesario que además ese agregado también se traslade a toda la cadena agroindustrial y entonces no solamente exportemos harina, sino que exportemos harina con mayor valor agregado a partir de productos que puedan ir directamente a la góndola.